Dice, ¿cómo se puede orar el Padre Nuestro no mecánicamente? Él está en Colombia, es de la isla de San Andrés, nos saluda y nos hace esa consulta. Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría a usted? Yo diría que lo lea varias veces para que usted entienda los grandes postulados que tiene el Padre Nuestro. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al Padre Nuestro que está en el cielo. ¿Qué dice usted de él? Que su nombre sea santificado. Entonces uno comienza a leerlo, a descubrir esos grandes temas que tiene el Padre Nuestro y luego lo pone en su lenguaje. El pan nuestro de cada día, perdón nuestras ofensas, no nos metas en la tentación. Entonces cuando uno comienza a leerlo, lo va asimilando y luego lo va poniendo en sus propias palabras. Señor, Dios bendito, mi Padre, gente que le dice papito, bueno a mí me cuesta eso, ¿verdad? Yo si digo Padre Celestial o mi Padre, ¿verdad? Entonces uno puede tomar el modelo del Padre Nuestro con sus grandes temas y lo hace a su manera. Pide lo que en ese momento está requiriendo, Padre, ocupo no solamente el pan, hoy ocupo también el postre, ¿verdad? Ocupo esto, ocupo aquello, ocupo lo otro. Que me guardes, que me des aliento, que me des ánimo y que venga a tu reino. Siempre reconocer su grandeza. Yo creo que ahí en el Padre Nuestro están las siete grandes peticiones del Padre Nuestro, tienen una guía para nosotros hoy en día. Y podemos bien aplicarlo tomándolo con nuestras propias palabras y siguiendo el orden que está, cambiándolo de acuerdo a la necesidad. Porque en algún momento tal vez mi petición no va a ser la del pan nuestro, sino que mi énfasis es el Señor, no me metas en la tentación. Ayúdame, estoy pasando un momento de dificultad, un momento de sanidad que requiero. Entonces yo voy ajustando a mis propias necesidades. Entonces, conozco al Padre Nuestro, lo aprendo y luego lo adapto a mis circunstancias. Y con el tema del reino, Adiel, nos has estado hablando estos días un poquito en varios programas sobre el tema del reino. El Padre Nuestro precisamente dice, venga a tu reino, ¿cómo lo interpretaría? ¿Qué consejo le daría a usted a esta persona para decir cómo orar esa parte? Bueno, a mí me encanta esa frase que dice Jesús y que nos enseña a tener esa conciencia, a orar. Que venga a tu reino, que se haga a tu voluntad, que venga a tu diseño, que venga a tu señorío, que venga a tu gobierno, a mi vida, a mi casa, a mi familia, a todo lo que me rodea, a mi nación. Yo creo que tener esa conciencia de que el sistema de Dios lo podamos vivir nosotros, lo que Él tiene, lo que Él diseñó, cómo Él gobierna, que gobierne sobre nuestras vidas. Es tener esa conciencia de decir, señor, me entrego a que tu reino venga a mí, a mi casa, a mis hijos y se haga esa voluntad. Como es hecha en el cielo, se haga también en mi casa, se haga también en mi vida, se haga también en mi familia, se haga también en todo lo que me rodea. Esa conciencia de entregar autoridad al Señor para que su palabra, su diseño, su voluntad, su señorío se establezca en todo lo que me rodea. Ahora, yo creo que no podemos estar orando todos los días, el Padre Nuestro, dos veces al día o todos los días, sin que se vuelva mecánico. O sea, es imposible. Yo creo que era un ejemplo de oración y creo que dice Juan Carlos, me asombro con lo que acabo de decir, creo que dice Juan Carlos que es como escudriñar el tema, el valor, el contenido y poder entonces en esa área saber que hay una dimensión sobre la cual yo puedo pedir, y más, pero lindo como a un papá, pedirle como a un papá que él es. Igual que cualquier otra traducción. Pastor Ricardo, perdón. Por ejemplo, coge, ya habla, habla si quieres. Bueno, primero, tenemos que empezar a comprender que Jesús nunca sea Dios, siempre sea Padre. Esto lo tenemos que empezar a... Hablamos ahorita de esto, hace un ratito atrás. El pueblo de Cristo, nosotros tenemos que empezar a comprender y a renovar nuestro entendimiento que Dios es más Padre que Dios. Jesucristo, en la oración que hay que hacerle al Padre, nunca dice Dios. Habla de Padre, mi Padre esto, mi Padre el otro. Todo es Padre, porque quiere que comprendamos que Él es Papá. Venga a nosotros tu reino, interesante, porque esto fue lo que él hizo con Adán. Adán, ¿qué era en realidad el jardín del Edén, si no era un pedacito de cielo aquí en la tierra? El reino de Dios en la tierra bajó, y Él hizo al hombre igual a su imagen y semejanza, para que gobernara y señoreara esta tierra. Cristo es el segundo Adán, y entonces Él viene a rescatar lo perdido. Y entonces, ¿qué? Le estamos pidiendo al Padre que de nuevo comencemos nosotros con esa autoridad, reconociendo que la voluntad de Dios tiene que bajar, como su deseo fue al principio de la creación. Es solo una de las cosas que tenemos que comenzar a comprender. Dios quiere que nosotros seamos embajadores, como dice la Biblia en Corintios, embajadores de Cristo en esta tierra, representando el reino de los cielos, trayéndolo aquí abajo. Eso es uno de los puntos básicos del Padre Rey.